Este par de muchachones, señores, miren donde estoy yo, yo no sé si los invitados son ellos o el invitado soy yo, pero a pesar de que yo soy nuevo aquí, Ángel, te voy a decir una cosa y le voy a decir a todas esas pirañas que están detrás de cámara porque yo sé que vienen acá y se quieren devorar ese plato. Hoy, el primero en probar el plato soy yo, que lo sepan todos. Yo quiero que sepas, Ángel, que esta semana, por supuesto, estamos dedicados a la región andina. Así es. Y ayer, María Eugenia Llamosa nos preparó un plato que eran unas ricas arepas andinas. Cuéntame tú, yo sé que tú eres muy bueno en esto, pero ¿cómo tú vas a superar esa receta? No, vamos a superarla porque vamos a hacer una trucha a la forma que se hace en los Andes, que es el ajillo, que queda muy sabrosa. Vamos a ver, vamos a ver. Así es que ya tenemos aquí, primero abierta, por supuesto, y ya tenemos enharinada. Hay que enharinar un poquito y ya veremos después por qué. Pero vamos a ponerla a sofrir aquí en un poquito de aceite con mantequilla, ¿ok? Vamos a poner dos de ellas, fíjate qué belleza. Esto vamos a dejar que se cocine, pero vamos con los ingredientes que lo tenemos en pantalla. ¿De una vez vamos con los ingredientes del día de hoy? Así es, en este caso tenemos ajo, tenemos también perejil, un toquecito de vinagre, ya diremos después por qué, un toquecito de mantequilla y, bueno, y las truchas, por supuesto. Esos son los ingredientes bien sencillos. El ajillo, lo único que nosotros hacemos es que una vez que se cocinan las truchas, se dejan un poquito que se suelte el poquito de grasa que pueda tener. Y en ese mismo aceite vamos a hacer el ajillo. O sea, que es como un medio dorar, ¿no? Es cocinarlos completamente. No, no, sí se cocina, pero quiero decir que después, ahí mismo es donde vamos a hacer el ajillo. Que vamos a poner el ajo, después el perejil, finalmente un toquecito de vinagre, sal y pimienta. O sea, que es bien sencillo, muy sagroso. Y tenemos para acompañar unas papitas al vapor, cortadas en rebanadas gruesas y cocinadas en agua con un poquito de sal abundante. ¿Sabes, Ángel, que yo he podido investigar un poco y me he dado cuenta que la comida andina, como tal, está muy influenciada por españoles, incluso por italianos. ¿Tiene algo que ver esto con tu cultura? Claro, porque el ajillo es algo básico en la cocina española. Tanto el ajillo, el ajo arriero, cualquiera de las formas de prepararla. O sea, es una cosa muy común el hacer un ajillo y hacerlo bien, que es lo más importante en este caso. Bueno, pues entonces nuestras amas de casa extranjera que están ahí pendientes, porque ustedes hoy van a demostrar con creces por qué son las reinas del hogar aquí en compañía de Angelito. Está muy bien. Bueno, señores, ya saben, estamos pendientes con esta recetica que va a quedar súper bien. Ustedes pueden ingresar también a www.benevision.com y allí revisar esta receta o cualquier otra, para que puedan tener a la mano y demostrar, como ya yo les dije, las gozas, señores, ya terminando la recetica. Yo les tengo una buena noticia. Ángel Lozano no cocinó solamente para portadas, sino para Atómico, para nuestros amigos de Amor Secreto, así que hay comida para todos. Voy a compartir la receta del día de hoy. Ángel, cuéntame, estamos preparando ya el ajillo. Ángelito, ¿qué fue lo que hicimos para que así todo el mundo... Bueno, muy importante hacerlo en la misma sartén en la cual freímos la... Cuidado, güey. Cuidado, en la cual freímos las truchas, porque así se nos conserva el sabor. Ok. Y, a su vez, tenemos el poco de harina que nos queda, nos resta, y nos da cuerpo a la salsa, al ajillo, como tal. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el ajillo se friéndose? Ya prácticamente está listo. Instantáneo. ¿Hay algo por hacer, Ángelito? Bueno, recuerda que sacamos las truchas y lo que hacemos ahora es simplemente colocarle por encima. Señores, si ustedes estuvieran aquí sintiendo ese olor. Ay, papá, métanse en www.benevision.com para que ahí también puedan no solamente reforzar esta recetica, sino muchísimas más para que ustedes trabajen y demuestren con mucho amor en esa casita que en Venezuela sí se come rico. Ya estamos terminando nuestra recetica andina del día de hoy. Vamos a quitar aquí, porque Jorge ya me está diciendo, quítame la sartén delante. Este es el mío, este es el mío. Muy bien. Entonces, fíjense qué maravilla, ¿no? En realidad, es sencillo, porque una vez que ya tú terminas de cocinar la trucha, que la has pasado por harina, y como dice Ángelito, pues eso engruesa un poquito la salsa, le da cuerpo, y lo que hacemos es poner el ajo, poner el perejil picado finamente, y lo que hacemos es añadirle un toquecito de vinagre nada más para tener listo esta receta bien sabrosa. Y lo más importante ahorita, comérselo. Así es. Claro, claro. Tú me buscas por ahí el tenedorcito, porque si yo... Mira, lo que pasa es que si yo mando ahorita comerciales o mando a los muchachos, yo sé que estos platos van a volar, yo lo voy a hacer aquí en pantalla, y mientras tanto le doy el pase a mis...